Ey, pinche sencillo, estos locos, pero con visión, no abortamos la visión Tenemos la visión pa' no abortar la misión, con toda la intención de aquí no bajar avión Aquí tenemos visión entre puro locochón, ando volando bajo pero para arriba voy Tenemos la visión pa' no abortar la misión, con toda la intención de aquí no bajar avión Aquí tenemos visión entre puro locochón, ando volando bajo pero para arriba voy Nadie nos tumba el avión, cargamos buena visión, no salgo en televisión, cargo mente de tiburón El acerva soy el león, el pinche sencillo, calmando la conexión, no olvido como empezó La humildad me la llevo hasta el cajón, no estoy inventando, aquí cargamos visión Haciendo otra canción, combinamos la loquera y le ponemos buen sazón Gracias Dios por este don y por todo mi bandón, andamos en modo on Lista a cuatro capos, tenemos la visión, bendito el rap que se convierte en mi pasión Sin un peso en la bolsa pero grande fue la visión El sueño del callejón lo quitó, el dedo del renglón, deja prendo este leñón Mientras Dero cuenta como fue que sucedió Mientras Dero cuenta como fue que esto sucedió Somos puro piratón pero tenemos visión, yo también vengo de abajo y se le perrea bien cabrón Empezamos a hacer música y hoy es el sillón, en el chande montamos el estudio de grabación Ni la conexión poco a poco se nos dio, el que no creía en mi pues ahora se jodió La moneda ya giró y la suerte corre conmigo, aquí puro reales no ando buscando amigos Después luego traicionan y se vuelven enemigos, aquí hay algo en grande pa' que se vaya enterando Que venimos por todo y no andamos jugando, la visión que tuve yo poco a poco se está dando Somos los nueve hondeados y que les quede claro, no es por cagar el palo que no se le haga raro Con la rima yo disparo, perro y que les quede bien claro que yo no paro Tenemos la visión pa' no abortar la misión, con toda la intención de aquí no bajar avión Aquí tenemos visión entre puro locochón, ando volando bajo pero para arriba voy Tenemos la visión pa' no abortar la misión, con toda la intención de aquí no bajar avión Aquí tenemos visión entre puro locochón, ando volando bajo pero para arriba voy